No basta ser viejo para entender la necesidad de las relaciones humanas entre las personas. Veamos este ejemplo entre las personas y la tecnología. ¿Estás listo? El otro día pasé una hora de mi tiempo en el banco con mi papá, debido a que tenía que hacer una transferencia de dinero. No pude resistirme y le pregunté, papá, ¿por qué no mejor activamos la banca por internet? Sí, ya más rápido, más fácil. Y él me contestó, ¿por qué habría de hacer eso, mija? Bueno, papá, entonces no tendrías que estar parado aquí una hora para poder hacer una transferencia en el banco. Es mucho más fácil en línea, ¿sabías? Y mi padre me pregunta, ¿si hago eso, no tendré que salir de mi casa? Y yo le contesté de manera emocionada, sí, exactamente eso, ya no tuvieras que salir de la casa. ¿Cómo ves? ¿Nos cambiamos a la banca en línea? Le dije, es más, no solamente el banco, te pueden entregar comida a tu casa, Amazon, compras y otras tiendas en línea. Ahora resulta que todos te ofrecen todo. ¿Qué estás haciendo perdiendo el tiempo yendo físicamente al banco? Eso ya no se usa, papá. Y pongan atención, porque su respuesta me dejó sin palabras. Desde que entré al banco hoy, me he encontrado a cuatro de mis amigos. He conversado con el personal del banco, que hasta el día de hoy me conoce muy bien, ya que llevo toda la vida viniendo a esta sucursal. Sabes que estoy solo, hija, esta es la compañía que necesito, me gusta arreglarme para ir al banco, tener tiempo suficiente, el toque físico es lo que yo extraño y anhelo. ¿Y qué crees? Hace unos días, hija, me enfermé. El dueño de la tienda, al que le compro yo la fruta, vino a verme. Se sentó junto a mi cama y comenzó a llorar. Y pon mucha atención, hija, cuando tu mamá se cayó hace dos años, antes de morir, mientras caminaba por la mañana, nuestro tendero local la vio y la subió inmediatamente a su auto y se apresuró a traerla a la casa, ya que sabía dónde yo vivía, hija. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tendrías ese toque humano si hiciera todo a través de en línea? ¿Por qué querría yo que me entregaran todo en casa y me obligaran a interactuar tan solo con mi computadora? computadora, obviamente no. Si las personas vivimos del contacto físico, uno no se enamora en línea, se enamora por lo que siente, huele y ve y siente al momento de conocer a una persona. Así es como uno se enamora. Me gusta conocer a la persona con la que estoy tratando y no solamente al vendedor. Esto crea enlaces y relaciones entre personas que cada día se va perdiendo más. Y te pregunto por última vez, hija, ¿las tiendas en línea ofrecen todo esto? ¿Y qué creen? No tuve nada más que decir. Una vez más, mi padre tenía razón. La tecnología no es la vida, nos facilita nuestra vida. Sin embargo, no hay que perder el contacto y el toque con las personas que más queremos. Recuerda que nunca sabes cuándo va a ser la última vez que convivas con una persona de tu familia o con una persona que amas. Es cierto que vivimos en una época en la que no tenemos tiempo, en la que vivimos deprisa, vivimos en una vida instantánea, donde todo lo queremos al instante. Pero, ¿qué crees? Al instante desaparecen relaciones. Al instante uno se desenamora. Al instante te llegan mensajes de texto y al instante te bloquearon el momento. La vida es de momentos. Y los momentos más hermosos en tu vida, o ya pasaron o están a punto de pasar. ¿Y qué crees? No va a ser a través del aparato. Va a ser a través de estos dos ojos, de esta boca, de esta nariz, de estos oídos y de este tacto. Aquí en tu pensamiento se encuentra todo. Yo no estoy peleada con la tecnología. Inclusive este mensaje ha podido llegar a ti gracias a eso. Yo solo quiero estar en un mundo más balanceado, en donde no perdamos piso y no perdamos la sensación y el toque de esas relaciones que tanto amamos. Así que te voy a pedir de favor, si puedes reenviar este mensaje a una persona, amigo, familiar, a alguien que en verdad quieras y que no quieras perder ese afecto y ese toque con esa persona. Recuerda por qué dicen el mundo está en tus manos. No en un dispositivo, sino en tus propias manos.